¡Hola a todos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda, dedicado hoy a la realización del modelo 1C de la portada de la revista Burda Easy número 5 de septiembre- octubre de 2023. Veremos juntos cómo realizar este bonito jersey, que con su aspecto sofisticado que le dan sus faldones redondeados en la parte delantera y su cuello alto para doblar, se realiza en un instante. Una prenda ideal para el invierno, ya que lo hemos cosido en un acogedor forro polar rosa, suave y orgánico además, de nuestro socio Cepaulí, especialista en tejidos orgánicos con certificación GOLDS. En cuanto a los materiales, necesitarás hilo de coser, alfileres, una aguja simple y una doble especial para jersey, tijeras de corte, una cinta métrica, un lápiz o jaboncillo desastre, un bolígrafo, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia Burda. No olvides tomarte las medidas primero y compararlas con la tabla de medidas que se encuentra en tu revista, de este modo encontrarás la talla perfecta para ti. Recorta o calca las piezas 1 a 3 de la hoja número 1 y colócalas sobre la tela, según el plano de corte. Transfiere el contorno de las piezas y agrega los márgenes de costura y de dobladillo definidos en las explicaciones del patrón, así como todas las marcas indispensables para la confección. Para transferir las marcas y las líneas de costura en el lado opuesto de la tela, utiliza la ruedecilla de trazado con el papel de calco Burda. Antes de retirar los alfileres de las piezas cortadas, coloca cuidadosamente el papel por debajo de la tela. Luego pasa la ruedecilla de trazado a lo largo del patrón y sobre las marcas. Encontrarás más detalles en las instrucciones del papel de calco. Recorta la parte A después de trazarla directamente sobre la tela. Empieza por el dobladillo de la espalda y el delantero. Sobrehila el dobladillo del delantero y de la espalda. Luego dóblalo al revés planchándolo. Utilizando la aguja doble, pespuntea los dobladillos por el lado derecho de la tela. A continuación, coloca el delantero derecho sobre el izquierdo. El lado derecho de las piezas se encuentra por encima. Prende con alfileres los hombros, el escote, los cantos laterales y la sisa del delantero derecho e izquierdo juntos. Luego cose los cantos con pespuntes largos a un centímetro del margen o hilvánalos si lo deseas. Siguiente paso. Los hombros y los márgenes laterales del jersey. Coloca los hombros de la espalda sobre los delanteros, derecho contra derecho. Prende los cantos y cóselos a partir del número uno. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Ahora coloca los cantos laterales de la espalda sobre los delanteros, derecho contra derecho y préndelos con alfileres. Cóselos a partir del número dos. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Continúa con el cuello. Dobla el cuello A por la mitad, derecho contra derecho. Prende con alfileres las esquinas. Cose los márgenes y abre la costura con la plancha. Luego dobla el cuello a lo largo por el revés. Haciendo coincidir la costura y prende con alfileres los cantos abiertos juntos. Marca el centro delantero del cuello usando una marca hecha con un lápiz desastre. Este es el borde opuesto a la costura. Prende con alfileres el cuello al escote con los derechos encarados haciendo coincidir el centro delantero del escote con la marca del cuello y la costura del cuello con el centro de la parte posterior del escote. Cose los cantos con una puntada plana en zig zag. Corta los márgenes a 7 milímetros. Sobrehila los juntos y plancha la costura hacia el jersey. Siguiente paso, las mangas. Dobla las mangas por la mitad con los derechos encarados. Prende los cantos y cócelos a partir del número 3. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Sobrehila el dobladillo de las mangas. Dóblalo hacia el revés planchandolo y cócelo por el derecho a 1,2 centímetros del canto utilizando la aguja doble. A continuación, prende con alfileres la manga a la sisa con los derechos encarados. Haciendo coincidir la costura de la manga con la costura lateral del jersey. Los números 4 y la marca de la copa de la manga con la costura de los hombros. Cose los márgenes sujetando la manga de un punto al otro. Sobrehila los márgenes y plancha la costura hacia la manga. ¡Y listo! El suéter está terminado. En jersey, muletón o en punto, es hora de coserlo sin moderación, siempre que elijas un material elástico. Y como siempre, nuestros modelos van de la talla 34 a la 44 con diversas variaciones para elegir. No dudes en compartir tus creaciones con nosotros e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte, nos vemos pronto para nuevos modelos. Burda te da las gracias y te recomienda a su socio Cepaoli. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos tutoriales.